Sumamos en un campo muy difícil, hemos sufrido muchísimo, pero hemos jugado al mismo tiempo con personalidad. Y yo creo que es un partido que era importantísimo para nosotros sumar y seguir con la gacha buena. Y vamos a ver, nos quedan 10 o 11 partidos, no sé cuánto, 11. Y sabemos que cada partido somos líderes, pero esto no significa nada. Lo importante es nosotros hacer un partido como hoy y sabemos que vamos a tener otro partido difícil con equipos difíciles, pero es bueno sumar hoy. Nada, el partido de todos. Es verdad que Karim ha hecho un gran partido como todos, casi en el medio. Luego el cambio de Cristiano, nada, él puede salir de vez en cuando y ya está. Estaba contento del partido que ganamos y ya está. Yo me quedo con esto.